La Bala de Lechuga La Bala de Lechuga La Bala de Lechuga No me vuelvo ni a morir, no quiero sufrir más La Bala de Lechuga Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te superás En tu vida sin juguete más Me rechonaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes que debemos seguir Desde el suelo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay si todo lo que me pedías te lo daba todo mi amor te he entregado y vos me pagas así con un engaño y lo más triste que no te puedo dejar de amar por eso una cervecita pa' olvidar la banda de lechuga para vos traigan, traigan cerveza para olvidarme de esas traigan, traigan cerveza para olvidarme de esas traigan, traigan cerveza para olvidarme de esas traigan, traigan cerveza un vinito único quiero olvidarme de esas desgraciada que me engaño traigan, traigan cerveza traigan, traigan cerveza maldita nena ingrata vanidosa creída maldita nena traigan cerveza y brindemos porque no hay más esta nena para la corto con la palabra para mi amigo, Roberto Valverte vamos, Roberto Valverte claro que sí lechuga De Argentina para el mundo Humildemente la banda de lechuga De 10 años La banda de lechuga Para vos Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esas Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esas Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esas Traigan, traigan cerveza Un vinito único Quiero olvidarme de esta desgraciada que me engañó Mi kiwi kiwi quisito, seco seco quiero yo ¡Salud! Quiero sacar de mi mente, ya que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza para olvidarme de esta Traicionera, embustera, mentirosa, maldita nena Ingrata, vanidosa, creída, maldita nena Traigan, traigan cerveza y brindemos porque no está La nena apagará, pronto la apagará Mi amor, dice así, gran Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay ay, 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 ay!!! No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay!!! Estoy sufriendo como un niño, dime dónde está el cariño que te superas Y en tu vida fui un juguete más, me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño, dime dónde está el cariño que te superas Y en tu vida fui un juguete más, me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Amor te digo adiós, camino diferente debemos seguir Amor te digo adiós, camino diferente debemos seguir Ay, ay 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 No le hice queso a nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamore Ay, que hiel, que hiel, que fue mi corazón Pero más hiel fui yo porque se me engañó Ay, 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 ay Bajo de ti estoy pura en mi corazón Ay, 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 ay Es que no me gasto no bajar el corazón ¿Por qué carajo siempre me toca a mí? Enamorarme de la que de mí ni se enamora Alguien le digo a mi corazón Que se acuerda de vos y por la noche llora Ay, 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 yo Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 yo Es que no ven hasta luego de vos y por la noche La banda de lechuga No le hice caso a nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamores Ay, que kill, que kill, que fue mi corazón Pero maquil fue yo porque se me engañó Ay, 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 yo Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 yo Es que no ven hasta luego de vos Porque carajo siempre me toca a mí Enamorarme de la que de mí ni se enamora Alguien le digo a mi corazón Que se acuerda mi corazón Que se acuerda de vos y por la noche llora Ay, 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 yo Bajo un ratito y cura mi corazón Bajo un ratito y cura mi corazón Ay, 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 yo Bajo un ratito y cura mi corazón Un ratito y cura mi corazón Quiero tomar para olvidarme de tu amor Un licorcito, un whiskycito Un ricorroncito para olvidarme de tu amor Bajo un ratito y cura mi corazón Para olvidarme de tu amor Soy tomador, soy tomador Y sigo tomando si me olvido de vos Un licorcito, un whiskycito Un ricorroncito para olvidarme de tu amor Pero que fue, que fue de tu amor Que cuando tomas me acuerdo de vos Ya tomé licor y es peor Así que tráigame el eno por favor Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero olvidarla Quiero olvidarla A esta basurita Que me ha de llorar Quiero olvidarla Quiero olvidarla Quiero olvidarla A esta basurita Que me hace llorar De la Argentina Y a Bolivia Y a Bolivia Y a Bolivia Y a Bolivia Argentina Perú Báile a mi cumbia ¡Báile a mi cumbia! Y sigo tomando así no olvido de vos Un licorecito, todo exquisito Un licorroncito, para olvidar su amor Pero que fue, que fue de tu amor Que cuando tomo mal me acuerdo de vos Ya tomé licor y espejo Así que tráiganme el eno por favor Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Quiero olvidarla, quiero olvidarla A esa basurita que me hace llorar Quiero olvidarla, quiero olvidarla A esa basurita que me hace llorar O sea, la banda de la chula Para vos La banda de lechuga Ya me canse, extrañate Esta tarde a tu casa Que hallaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Que me hace delirar Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mi no queda nada, nada, nada Me tiene de loco enamorado Por su amor vivo callando Que nunca me dejé de querer Que nunca me dejé de querer Otra vez La banda de lechuga Lechuga Para vos Para vos Ya me canse Extrañate Extrañate Esta tarde a tu casa Que hallaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que salgamos a pasear A la plástica Y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y entre comillas Pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Más me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mi no queda nada 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 Me tiene de loco enamorado Por su amor Y vos Lashando Que nunca me deje de querer Tiene de loco enamorado Por su amor Y vos Lashando Que nunca me deje de querer Me enamorado Y no sé cómo decirle Que la amo tanto Que la amo tanto Carita de ángel Que entregó Todo mi amor Mi alma Mi vida Hasta el corazón No sé No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada Fudo más Y me ha robado El corazón Te vi Te vi Y tú me enamoraste Te vi Te vi Y cómo me gustaste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo el corazón Te vi Te vi Y cómo me gustaste Te vi Te vi Y tú me enamoraste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo Mi corazón Me enamorado Y no sé cómo decirle Que la amo tanto Oh Carita de ángel Te entrego Todo mi amor Mi alma Mi vida Hasta el corazón No sé Cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada Fudo más Y me ha robado El corazón Te vi Te vi Y tú me enamoraste Te vi Te vi Y cómo me gustaste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo el corazón Te vi Te vi Y cómo me gustaste Te vi Te vi Y tú me enamoraste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo Mi corazón Traje un poquito De cumbia Eh Eh cumbiero Esta canción Es de la que me gustan A mí So La banda de lechuga Para vos Para vos Mira cómo quedé De tanto tomar Mira cómo quedé Para poderte olvidar Junto de tu traición Robió mi corazón Yo no puedo vivir Sacarte de mi mente Mujer Mujer No lo puedo superar He vuelto a robar Con el alma en la cintura Salí a caminar No puedo yo vivir No puedo yo vivir No te puedo olvidar Todo parece mal Si no estás aquí Mujer Mujer Tanto pero tanto La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Hoy no quiero recordarla Quiero tomar Para olvidar Tanto pero tanto Tanto no quiero recordarla No quiero recordarla Quiero tomar Tanto pero tanto Tanto pero no lo hicimos Tanto pero tanto Tanto pero tanto Tanto pero sueño Con el amor, ahora me voy a emborrachar La vagancia para olvidar Hola, la banda de Lechuga Lechuga, para hoy Tanto, pero tanto, la amaba de verdad Hoy no quiero recordarla, quiero tomar para olvidar Tanto, pero tanto, la amaba de verdad Hoy no quiero recordarla, quiero tomar para olvidar Tiene la cerveza, para olvidar A esa es mi vida, que se apaga lo mal no tiene corazón Juega con el amor, ahora me voy a emborrachar La vagancia para olvidar Otra vez La banda de Lechuga En el arbolito de la vereda de tu casa Escribíte quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios te pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribíte quiero con el nombre de los dos Te espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor En el arbolito de la vereda de tu casa Escribíte quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios te pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribíte quiero con el nombre de los dos Te espero que lo veas Acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Oh 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 Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Siento que estoy muriendo y no paro de llorar Con la mirada triste me canta soledad Abandonado, estoy herido, estoy desesperado Extraño tu cariño y tu piel, tus besos y tus labios Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Por no poder amarte, me duele la piel Por no poder tocarte, voy a lo que sé Ya no sé qué hacer Siento el fuego de tu piel Siento el fuego de tu piel Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Siento que estoy muriendo y no paro de llorar Con la mirada triste me canta soledad Abandonado, estoy herido, estoy desesperado Extraño tu cariño y tu piel, tus besos y tus labios Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Tengo todo excepto aquí y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Por no poder amarte, me duele la piel Por no poder tocarte, voy a lo que sé Ya no sé qué hacer Siento el fuego de tu piel Siento el fuego de tu piel Amigo, yo sé que estás pensando en ella ¿Y qué te haré amar si te tocaría perderla? Así es, ella es mi princesa Y es más, me casaré con ella Nos amamos desde que los conocimos Nos juramos de amor y que estaríamos siempre unidos Como duele en el amor, el engaño La amarga verdad, trampas y ser traicionado No más asustes que me quieres decir Sé más claro y dime si se trata de mí Sé muy bien que tú la amas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser Ayúdamelo Si ella era mía Cómo se me voló Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Porque eres mi amigo ¿Cómo duele en el amor, el engaño? La amarga verdad, trampas y ser traicionado No más asustes que me quieres decir Sé más claro y dime si se trata de mí Sé muy bien que tú la amas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser Ayúdamelo Si ella era mía Cómo se me voló Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Porque eres mi amigo No puede ser Ayúdamelo No puede ser No puede ser Ayúdame Dios Ella era mía Cómo se me voló No puede ser Ayúdame Dios No puede ser Ayúdame Dios La banda de lechuga 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 Para vos Para vos Para vos Dami Tengo que contarte Que tengo un gran vacío Que tengo un gran vacío Aquí en mi corazón Ella es la mujer Ella es la mujer Que amo La que le di mi vida Y hoy me dice Adiós Yo la vi sufrir Yo la vi llorar Cuando injustamente la cambiabas Ya no puede más Sufrir de soledad Mientras otros labios Tú besabas Yo sé que fui el culpable De todos tus llantos Falta de amor Pero dile que la amo Que no puedo vivir Si me falta su amor Deciré que fue un error Que me perdone por favor No sabía el daño Que causaba Vete No la hagas llorar No la hagas llorar No se merece sufrir más Dile Que yo cambiaré Que yo cambiaré Pero por esa cambiaré Vete No la hagas llorar No la hagas llorar No la hagas llorar No se merece sufrir más Dile Que yo cambiaré Yo cambiaré Yo cambiaré Pero por esa cambiaré Yo la hagas llorar No se merece sufrir más No se merece sufrir más No se merece sufrir más Cuando injustamente la cambiabas Ya no puede más sufrir de soledad Tendrás otros labios, tú besabas Yo sé que fui el culpable De todos tus llantos, falta de amor Pero dile que la amo Que no puedo vivir si me falta su amor Dile que fue un error, que me perdone por favor No sabía el daño que causaba Vete, no la hagas llorar No la hagas llorar No se merece sufrir más Dile que yo cambiaré Que yo cambiaré No por eso cambiaré Vete, no la hagas llorar No la hagas llorar No se merece sufrir más Dile que yo cambiaré Que yo cambiaré No por eso cambiaré Dime que me quieres Y que no me harás llorar Porque yo no me merezco No merezco sufrir más Estando solo en casa Siento que no puedo más No puedo yo y no ver ¿Cómo me quieres dejar? No es que no te quieras Pero algo sucedió Alguien en mi vida Me ha robado el corazón No quise que pasara Pero el amor me ganó Con una lágrima en mis ojos Hoy solo te digo adiós No habrá consuelo Para él te ha ido el dolor Si te quiero y te amo Porque me dices adiós Luché muchas veces Para salvar la relación Yo también sufrí mucho Para tomar esta decisión No puedo hacer más No quiero llorar No quiero que tú llores Pero me debo marchar No puedo hacer más No quiero llorar No quiero que tú llores Pero me debo marchar Los ositos de peluches Y tus cartas de amor Siempre los guardaré aquí Dentro de mi corazón Disculpame si estoy sincera Adiós Adiós No habrá consuelo Para él te ha ido el dolor Si te quiero y te amo Porque me dices adiós Luché muchas veces Para salvar la relación Yo también sufrí mucho Para tomar esta decisión No puedo hacer más No quiero llorar No quiero que tú llores Pero me debo marchar Y los ositos de peluches Y tus cartas de amor Siempre los guardaré aquí Dentro de mi corazón Disculpame si estoy sincera Adiós Algo me espera Me espera Me espera No quiero que no te ayudo Porque me des un poquito de amor No quiero que no te ayudo Me gustaría encontrarte Por las tardes en tu casa Y salir a andar en bici Por la esquina de la plaza Me gustaría darte besos Y poder tocar tus manos Caminar entre la gente Como dos enamorados Es que desde que te vi Me enamoré de ti No sé lo que me has hecho Si serás para mí Mi amor Te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Mi amor Te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Oh, eh ¡Oh, eh! ¡Vamos a darle lechuga! ¡Lechuga! 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 ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! Me gustaría encontrarte por las tardes en tu casa Y salir a andar en bici por la esquina de la plaza Me gustaría darte besos y poder tocar tus manos Caminar entre la gente, como dos enamorados Es que desde que te vi, me enamoré de ti No sé lo que me has hecho, si serás para mí Mi amor, te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me ves un poquito de amor Mi amor, te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me ves un poquito de amor Una vez La banda de lechuga Chuga, chuga Para vos, para vos Dile la verdad Que no lo quieres más Que por mí te mueres Que se te acabó el amor Que por esto acabó el amor Dile la verdad Que tienes muchas ganas Y no volvamos a escapar Porque te gusta como lo hago yo Como yo te hago el amor Dile la verdad No le mientas más Porque yo te estuve entera Que te llora en mi cama No le mientas No le mientas No le mientas Que tienes que saber Que te mojaste entera Que te mojaste entera Que no lo detrás No le mientas Que tienes que saber Que cuando yo me llora sola No es por él No le mientas No le mientas La banda de lechuga Chuga, chuga Para vos, para vos No le mientas No le mientas No le mientas Él tiene que saber Que cuando llora sola No es por él No es por él No es por él Lo noto en tus besos Cuando estás junto a mí No le mientas No le mientas Él tiene que saber Que te mojaste entera No lo detrás No le mientas Él tiene que saber Que cuando llora sola No es por él Un licorcito quiero tomar para olvidarme de tu amor Un whiskycito quiero tomar para olvidarme de tu amor Un licorcito, un whiskycito, un rico roncito para olvidar su amor Un licorcito quiero tomar para olvidarme de tu amor Soy tomador, soy tomador y sigo tomando si me olvido de vos Un licorcito, un whiskycito, un rico roncito para olvidar su amor Pero que fue, que fue de tu amor que cuando tomo mal me acuerdo de vos Ya tomé licor y espejo, así que traigan veneno por favor Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando Quiero olvidarla, quiero olvidarla, a esa basurita que me hace llorar Quiero olvidarla, a esa basurita que me hace llorar De la Argentina para el mundo, ya lo que sigo humildemente La banda de lechuga, el creador de agrupación España, Suecia, Francia, México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, los Estados Unidos Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, baila mi cumbia La banda de lechuga, la banda de lechuga, para vos Un licorcito quiero tomar para olvidarme de tu amor Soy tomador, soy tomador, soy tomador, soy tomador Y sigo tomando así lo olvido de vos Un licorcito, un whiskycito, un rico roncito para olvidar su amor Pero que fue, que fue de tu amor que cuando tomo mal me acuerdo de vos Ya tomé licor y espejo, así que traigan veneno por favor Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando Quiero olvidarla, quiero olvidarla A esa basurita que me hace llorar Quiero olvidarla, quiero olvidarla Quiero olvidarla, a esa basurita que me hace llorar La banda de lechuga, chula, 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 para vos ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!